Pues bien, para platicar en este video de lo que nos dejó ya las prácticas libres 1 y 2 allá en el Gran Premio de Portugal, vaya, ya saben que siempre nos vamos a enfocar un poco más a lo que es la práctica número 2, que es la que nos deja más referencia de tiempos, pero que en esta ocasión vaya, estuvimos muy distante de esa situación. Le invito a que se suscriba aquí al canal, ya lo sabe, denle click a la campanita, a suscribirse para que cada que su servidor suba un video le llegue la notificación de forma directa y rapidita. También váyase al grupo de Facebook, ya lo sabe F1 Racing Team, F1 Racing Team aquí en la descripción del video tiene el enlace para que de manera directa se vaya al grupo de Facebook y ahí lo estamos aceptando con muchísimo gusto. Ya lo sabe también, la próxima semana tenemos una entrevista con Jacobec López, uno de los insiders mexicanos más importantes y le vamos a sacar toda, toda la información al respecto de la situación de Sergio Pérez. Pues bien, señores, nos metemos de lleno a lo que fue la práctica libre número 2, una práctica bastante accidentada, accidentada, muy corta, estuvo muchas interrupciones, se andaba quemando el carro de Pierre Gasly, trompos de Sergio Pérez, accidente o choque más bien de Max Verstappen, de Lance Stroll, Sebastián Betel, otro trompo, Carlos Sainz también, salida en excursión de Romain Grosjean, vaya, estuvo bastante, pero bastante complicada esta práctica y ya estaremos platicando el por qué. ¿Por qué? Porque estuvo de antemano, los pilotos regalaron media hora, se puede decir regalaron media hora de tiempo, porque Pirelli, se le ocurrió a Pirelli, igual ya estaba pactado, obviamente ya los pilotos y los equipos ya saben de esta situación, pero llevaron sus neumáticos experimentales la primera media hora de sesión, todos los pilotos tenían que usar los neumáticos experimentales, se estuvieron quejando todos los pilotos, parecía que no tenían nada de agarre, estaba muy resbaladiza la pista, vaya, los tiempos eran altos, no se acoplaban los pilotos, ellos ya querían empezar con su programa normal de neumático duro, medio y blando, pero vaya, esta situación de Pirelli, pues ya la sabían todos y fue regla para todos, hasta que ya terminando esa media hora, ya ahora sí podían empezar con su sesión normal, ya fue donde ya empezamos a ver un poco de los tiempos, pero le repito, como fue muy accidentada esta sesión, se redujo por las banderas rojas, vaya muy muy corta, pero estaremos analizando aquí los tiempos de los pilotos, pero repito, son tiempos que no nos dejan una perspectiva para mañana, porque ya lo estaremos platicando. Empezamos con el equipo Mercedes, ya sabemos que Mercedes, aunque llueva, haya bandera roja, bandera amarilla, caiga nieve en el circuito, vaya, lo que ustedes quieran, siempre va a tener un carro adelante, la escudería alemana. En este caso fue con Valtteri Bottas, que se coloca en la primera posición, pero su compañero de equipo, y es aquí donde digo que no hay que tomar los tiempos como una referencia en esta práctica, porque Lewis Hamilton queda en el lugar número 8 en esta práctica. Así es, Valtteri Bottas, lugar número 1, mientras que Lewis Hamilton se va hasta la octava posición. Repito, les faltó tiempo, les faltó mucho tiempo para poder probar cosas. A ver, pruebas un neumático experimental, vas a un circuito prácticamente nuevo para la Fórmula 1, donde los pilotos no habían corrido más que en simulador, les quitas tiempo de pista, más aparte a eso, están las banderas rojas, vaya, estuvo muy muy complicado para los pilotos, y aquí se reflejó con Lewis Hamilton quedando hasta la octava posición. Después de ellos, en la segunda plaza viene Max Verstappen y su Red Bull, que también Max Verstappen cometió un error, a fuerza de ser honesto ahí con Lance Stroll, tuvieron un percance tanto el canadiense como el holandés, ya lo sabe que Max Verstappen, y yo siempre he dicho, es un gran, gran piloto Max, pero la verdad nunca reconoce un error, y a fuerza de ser honesto, mi punto de vista, mi perspectiva, sí creo que el que se equivocó ahí fue Max Verstappen. Vamos a ver qué sucede, pero siempre, cuando pasa algo, empieza a decir y a casi casi a mentar madres contra los rivales, y no creo que vaya por ahí, pero bueno, se coloca en la segunda posición Max Verstappen, mientras que su compañero de equipo, el tailandés Alexander Albon, se coloca en la décima plaza. Repito, hasta el momento son los tiempos que hay, y vamos a ver mañana en la práctica 3, a ver qué pasa. Se viene McLaren, los hombres de McLaren, tanto Lando Norris como Carlos Sainz, se ponen en una buena posición, tercer lugar para Lando Norris, quinto lugar para Carlos Sainz. Aquí influyó mucho también la posición de que, ustedes saben que al final de la tanda, salieron con el neumático ya hablando prácticamente todos los equipos en fila india, se encontraron con tráfico los que vienen detrás, no encontraron una vuelta limpia, ahora sí que los que salieron primero en esa fila india fueron los que iban marcando los mejores tiempos. Entonces, pues nos coloca a Lando Norris en la tercera posición, mientras que Carlos Sainz se coloca en la quinta plaza. Hasta el momento, pues bien, bien por los hombres de McLaren, pero repito, ¿por qué lo digo? Porque los que están peleando contra ellos, vienen abajo por la situación que les digo, fue una práctica bastante sui generis. Después de ello, viene Ferrari en la cuarta posición, Charles Leclerc, mientras que Sebastián Betel en la sexta plaza. Los dos se logran colocar en el top 10, trajeron mejoras, o llevaron mejoras, como trajeron como que si estuviera en el circuito, llevaron mejoras los de Ferrari, entonces vamos a ver si ya en una tanda normal pueden reflejar esas mejoras, que hasta el momento parece ser que están un poco funcionando, parece ser que Ferrari de a poquito, de a poquito, viene regresando a la escuadra del cabalino rampante. Entonces, pues, cuarto lugar para Charles Leclerc, sexto para Sebastián Betel. Vámonos con los hombres de Alfa Tauri. El incendiado, el incendiado carro de Pierre Gasly, en la séptima posición, mientras que en la décimo séptima quedó Daniel Kvyat. Tuvo un problema, Pierre Gasly, se estaba incendiando el carro, gracias a Dios no pasó nada, pudo salir rápido del monoplaza, pero aquí nos metemos en un detalle, los oficiales de pista, o las personas que apoyan para sacar, para sacar los monoplazas, cuando pasa un percance, la grúa, en verdad, trabajan en ocasiones, trabajan muy, muy lentos, obviamente hay que resguardar primero, que el carro se ha apagado, todas esas situaciones, pero en verdad, trabajan demasiado lento, y se perdieron ahí, se perdieron 15 minutos, prácticamente en sacar el monoplaza de Pierre Gasly, una eternidad, pero vaya, bendito Dios, que el piloto francés se encuentra en buena posición. Entonces, séptima plaza para Pierre, y décimo séptima para, perdón, para Daniel Kvyat, el torpedo ruso, que también ya argumentó en declaraciones, de que su futuro está muy, muy comprometido, y que prácticamente está diciendo que se va de Fórmula 1, que no hay muchas opciones a donde, a donde pueda ir el piloto ruso. ¿Por qué decimos que los tiempos de McLaren hay que tomarlo con pinzitas? Porque se viene Renault, y Renault es una escudería que ha venido muy, muy fuerte en las últimas carreras, ya lo decía Daniel Ricciardo, que está en el tope, en el tope de esta temporada del rendimiento del monoplaza. Esteban Ocon se pone en la novena posición, mientras que Daniel Ricciardo, así es, el tercer lugar de la carrera pasada, se pone en la décimo tercera plaza. Repito, no hay que tomar muy en serio estos tiempos, porque no los pudieron trabajar, pero vaya, Renault en condiciones normales, tendría que estar fuerte, tendría que estar muy sólido la escudería francesa, y ya lo veremos en la práctica libre, ya también pensando en la clasificación del día de mañana. Nueve para Esteban Ocon, décimo tercera plaza para Daniel Ricciardo. También porque sigo comentando esto, porque abajo de ellos también se colocó, en el lugar número 11, se colocó el Williams de George Russell. Así es, el Williams de George Russell se coloca en la décimo primera plaza, dejando también a Nicolás Latifi en el lugar número 14. Entonces, pues, ahí está el Williams, se colocó, hizo una buena vuelta dentro de lo que cabe, pero vaya, repito que los tiempos no son significativos en este momento. Les pongo en contexto, quedó mejor colocado Russell que Daniel Ricciardo. Entonces, ustedes díganme si fueron tiempos a tomar en cuenta en esta sesión. Vámonos con Racing Point, porque Sergio Pérez queda en la décimo segunda plaza, mientras que Lance Stroll, con ese percance que tuvo con Max Verstappen, quedó en el lugar número 19. 12 para Checo Pérez, 19 para Lance Stroll. Esperemos que el Racing Point, que el RP20 también ande mejor en la práctica libre de mañana, ya con miras a la clasificación, y sí creo que van a andar bien. Obviamente también Sergio Pérez decía que tenían todavía mucho que aprender del RP20 en este circuito, pero en la misma situación con Renault, creo que los dos van a estar fuertes peleándole a McLaren por el mejor del resto en esta carrera, y tratar de meterse en el Top 10, e incluso en el Top 5 de clasificación para los de Racing Point. El que le ha venido batallando después de su positivo en esta enfermedad fue con Lance Stroll, que no quedó bien clara esa situación por parte de la FIA, la situación de Lance, porque lo conocimos hasta ahora. Se dio a conocer hasta hace pocos días, ayer, antier, entonces ahí estuvo media rara esa situación de Lance Stroll con su positivo, pero vaya, son cosas que deben de arreglar mejor, porque sabemos lo que pasó con Sergio Pérez, se dio la noticia, pero Infinitum, ahora sí que ya saben la empresa que también patrocina a Checo, pero bueno, hay que revisar esas situaciones por parte de la FIA sobre lo de esta enfermedad. Entonces pues 12 para Checo, 19 para Lance Stroll, vámonos con Alfa Romeo, porque se coloca en el lugar número 15, Kimi Raikkonen, mientras que en el último lugar se coloca Antonio Giovinazzi, que por cierto Antonio Giovinazzi ya están sus últimos días dentro de la Fórmula 1, por eso estaba observando una nota que decían que lo querían mantener, no encuentro motivo, no encuentro una justificación por el cual mantener a Antonio Giovinazzi, entonces pues lo veo bastante complicado, pero bueno, 15 para Kimi Raikkonen, 20 para Antonio Giovinazzi, esperemos en la práctica 3, se pueden mejorar, y no se le auguran muchas, muchas esperanzas para la clasificación al equipo italiano, y cerrando, como ya es una costumbre, cerrando esta tabla vienen los de Haas, ya me pregunto una cosa, de por si el carro es malo de Haas, y todavía los pilotos no tienen una motivación ya por correr, porque es la verdad, no tienen ya ninguna motivación, sabiendo que se quedan sin asiento para la próxima temporada, que le podemos exigir ahorita a Kevin Magnussen y a Román Grosjean, obviamente se le tiene que exigir porque son profesionales, tienen que dar lo mejor de sí hasta el último momento, pero vaya, que le podemos exigir ya ahorita a los dos pilotos, cuando ya están prácticamente despedidos de Haas, 16 para Kevin Magnussen, 18 para Román Grosjean, esperemos que mejoren, pero la verdad es lo mismo que Williams, que Alfa Romeo es una seguidilla, no les auguro mucho para la clasificación, ni mucho menos para la carrera, solamente que es una carrera bastante, bastante loca, de esas que queremos que haya en la Fórmula 1. Sale pues señores, entonces hay que tomar con calma estos tiempos, no es nada significativo, por las cuestiones que ya platicamos, en verdad esto de las llantas experimentales de Pirelli, les quitó mucho, mucho trabajo a los equipos, que tienen que recuperar el día de mañana, pero vaya, ahora sí que en cuestión de gomas, ahorita muchos están sacados de onda como se dice, y no encontraron su vuelta limpia, que nos dé en verdad un buen margen, para ver en verdad que ritmo traen, no hicieron ni tandas largas, estuvo muy fea esta tanda libre número 2 allá en Portugal. Pues a estas señores, esto fue un poco del resumen de lo que vimos allá en Portimao, allá en Portugal, en este país lusitano, en espera, en espera de ver una buena práctica, y sobre todo una clasificación, y desearle suerte a los pilotos de habla hispana, tanto Carlitos Sáenz como Sergio Pérez. Muchísimas gracias, estamos al pendiente aquí de todo lo que suceda con el piloto mexicano, la noticia es todo, su servidor amigo Ricardo Ponce, les agradece el favor de su atención, y con esto llegamos a la bandera de cuadro, no se les olvide, de próxima semana, Jacbeck López, aquí en Racing Team, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias.